Muchas gracias de acá, mil gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias al congresista Isabel, una mujer luchadora, una mujer del pueblo. Primeramente, quisiera agradecer a Dios, todo poderoso, por haber permitido traernos hasta acá, gracias a Dios Padre. Gracias también por alumbrar y abrir el camino a las familias, a estos hombres y mujeres, para el día de hoy estar juntos en esta travesía. Quisiera aprovechar este espacio para solidarizarme con las familias que hoy en día quedan en la orfandad, en un acto vergonzoso. En un acto que repudiamos abiertamente, no solamente ante el Perú, sino ante el mundo, a estos rezados de sendero dominoso. Y también, rechazamos rotundamente estas actitudes, vengan de donde venga. Y pedimos al gobierno central que se asuma ya una responsabilidad de juicio para combatir y se dé con el paradero de los responsables y se sancione con todo el peso de la ley, porque a los peruanos se les respeta, a la familia se les respeta. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! Y en ese contexto quisiera, acá, hacer un compromiso ante el Perú y ante el mundo, ante la familia del país para revertir el papel de los hermanos policías. De nada sirve darle mejores uniformes, de nada sirve darle tanques, de nada sirve darle lo físico, si no se le devuelve la moral, si no se le devuelve el respeto a la policía, devolverle el honor y la gloria a la policía. Por eso, creo que es importante que no solamente en el ejercicio de la función, sino también en el ejercicio de darle su derecho a la salud y también seguridad como su vivienda para que la familia de la policía esté confiando, no solamente en el pueblo, sino que esté permanentemente dándole seguridad al pueblo peruano. Queridos compatriotas, queridos hermanos, gracias por esperarnos hasta este momento. Gracias a ese lápiz gigante, que es el lápiz más grande que veo en este momento en el Perú. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Queridos hermanos, les pido respetuosamente, bajemos las banderadas, bajemos por favor, para poder dirigirlos a los hombres que están allá sentados al fondo. Queridos hermanos, queridos compatriotas, con profundo, perdón, patriótico, tengo que decirles de que ha llegado el momento de dar el espacio al pueblo peruano para secar adelante a la familia más humilde, a los hombres y mujeres que viven en Orecán y en los lugares más recúrbicos del país, como los hombres en Tumbes, en Requena, en Pagna, en El Callao. Acá nadie se queda atrás en un gobierno del pueblo. Eso significa que los derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la agua potable, tiene que ser un derecho, debe de ser un servicio para estar bendigando gobierno tras gobierno. Tenemos que terminar con todo eso. ¡Quién salió bonito! ¡Marca el lápizito! ¡Quién salió bonito! ¡Marca el lápizito! Hay un clamor generalizado y desgraciadamente se ha venido politizando. No, cuando vieron campeón de política te voy a ofrecer un poquito de propiedad. Cuando vieron campeón te voy a poner agua a pelar. O sea, solamente el campeón de política se come, solamente el campeón de política se duerme, se toma agua, se toma desayunos, se necesita un pecho. No, basta de profitar con el pueblo peorano académicamente, al pueblo tenemos que dar a su derecho constitucional, la coja de la derecha a la vivienda, no solamente el título de la comunidad. Hay que dar al pueblo peorano, al pueblo sufrido, educación con el derecho, que nuestros hijos no lo estén sufriendo en el inicial, ni en primaria ni en secundaria, sino que se ha venido a su universidad, para tener lo mejor o profesionales. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! Acabamos con otras familias! ¡Déje de estar bendigando derechos a salir! ¿Por qué no hay un hospital de calidad paraapuntar a los otros y mujeres del insert y a la marihuana el país, para que coinciden en un Estado que viva del pueblo, compañeros? ¿Qué nos hacen diferentes? ¿Por qué no hemos pensado hace mucho tiempo nos han metido a la cabeza que la clase política solamente ellos tienen derechos basta compañeros basta hermanos vamos a participar en la asamblea de la ciudad constituyente para levantar la constitución para que la bendición del país sea para los peruanos no somos uno no somos dos ahora somos todos al nacer la voz ¿quién no es empleado? ¿quién no es el operador? ¿quién es el competidor de una empresa privada? fortalecemos a la empresa privada por lo que van las claves que no avise de los trabajadores vamos a fortalecer la propiedad de la empresa privada porque genera empleo y llamamos a los niños y pequeños empresarios porque aquí van a tener un gobierno de empleo porque conmigo ya sabemos grande esta patria conmigo ya sabemos grande este país que necesita grandes oportunidades pero que se nos parte por dignidad ¿quién no le debe a una caja? ¿quién no le debe a un banco? y hoy estamos y hoy estamos en el cuello de las nuevas donde está el gobierno donde está el Estado pensando en su sueldo pensando en la planilla de la agua están pensando en el fin de mes para hacer la cola y ir a la montanilla hacer efectividades o tarjetas por eso queridos hermanos nosotros que somos conscientes que venimos de la chacra que somos obreros que sabemos que el pan se come como el ciudadano de nuestro frente vamos a terminar con esos juegos vivosos para hacer cada gran oportunidad oportunidades a las familias no solamente del local sino a nivel nacional esto es el pueblo esto no es pagado esto es el pueblo esto no es pagado esto es el pueblo esto no es pagado gracias al pueblo peruano y gracias a las redes sociales hoy en día el pueblo no se deja de tener los dedos a la boca ¿ustedes creen en esos diarios que están ahí en las estinas? ¿creen en el periodo intivo? ¿creen en el comercio? ¿creen en esos diarios que están ahí sacando sus titulares a su antojo? que hay que creer en el pueblo gracias queridos hermanos hay que creer en el trabajo en la cadena que hace el pueblo en sus organizaciones en sus instituciones en sus instituciones en este estado que se levanta falta poder oble pero queridos hermanos así que nos seguimos como taxistas como empleados como transportistas como agredos como maestros como chacueros y por más que te secas la muerte trabajando no te alcanza para tener una casa digna pero si una casa polípica cochila de una llamada por unos cuantos de recibo ya tienes y te sobra acabemos con esas mafias de una vez por todas acabemos con eso urgente 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 Pedro presidente urgente urgente Pedro gracias en Huaycán gracias compañeros hermanos hay delincuencia en Huaycán como lo hay por todo lado y por eso es necesario ponernos de acuerdo con los hombres y mujeres llamamos esta patria para que de una vez por todas nos ordenemos y limpiemos todos estos problemas sociales Lima está poblado por gente provinciana gente de chamba gente trabajadora y por eso estamos acá si nos ponen a trabajar en la punta del cerro ahí trabajamos si vamos al valle ahí trabajamos si vamos al campo ahí trabajamos en todo lugar porque estamos convencidos que solamente con el trabajo sacamos adelante a nuestra familia nosotros no estamos esperando que venga que hay que abrir los cerros entregar la riqueza que se lo lleven a otros países para mantenerse de ahí sin trabajar y sin estudiar eso piensa los ociosos así piensa los vagos hoy la clase obede la clase trabajadora tenemos que poner a la gente para parar esta patria para sacar adelante este país con esta herramienta sencilla no te traigo un lápiz perdón no te traigo un tupper te estoy traiendo un lápiz el lápiz de la cultura de la dignidad para invertir en educación para que nuestros hijos sean mejor que nosotros el lápiz es cultura cultura popular el lápiz es cultura cultura popular gracias compañeros gracias hermanos como siempre repetimos algo concreto vamos a terminar con la corrupción vamos a vamos a agarrir con la corrupción como se abarren las escaleras de arriba hacia abajo empezando con los corruptos con esas nucas grandes que tiene y acabar con los corruptos más pequeños porque el corrupto tiene su nombre corrupto así tiene que decirle que es corrupto sea grande pequeño gordo flaco es corrupto es corrupto urgente 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 pedro presidente urgente urgente pedro presidente compañeros hermanos vamos por esta opción para que el 6 de junio se abra paso a la verdadera independencia del pueblo peruano el Perú no puede pasar al otro bicentenario en el marco del abandono de la pobreza de las grandes desigualdades rescatemos al Perú para devolverle su soberanía económica política social administrativa cultural mi respeto mi reconocimiento y mi gran consideración a los hermanos quechuas a los aymaras a los a los a los a los a los a todas las etnias del Perú que con ellos no solamente estarán ellos escritos en la próxima constitución sino que se respete su riqueza su lengua toda su identidad que esté en la próxima currícula hay que potenciar la cultura peruana hay que recuperar la riqueza del país para distribuir a todos los peruanos a los hombres que se encuentran en la punta del cerro al hombre que esté en la villa del mar al hombre que esté en la costa en la sierra y en la selva al hombre como nosotros que habla con todo en su mote así somos los andinos Perú libre Perú libre Perú libre Perú libre Perú amigo el pueblo está contigo Perú amigo el pueblo está contigo muchas gracias queridos hermanos muchas gracias compañeros hemos pasado por diferentes etapas y nosotros solamente como el mendigo Lázaro mirando cuando se comen sobre la mesa la grande riqueza del país o no es cierto si es cierto compañeros porque no se dice en los canales de televisión porque no hablan los analistas los expertos en la televisión cuántos compañeros en extrema pobreza hay en Huaycán ¿a cuántas familias están silladas en Huaycán? ¿por qué no se dice eso? ¿por qué no se dice cuántas familias le falta su vivienda en Huaycán? pero creemos hermanos que el 6 de junio se habrá abierto paso para que el pueblo gobierne porque solamente el pueblo salva al pueblo porque solamente los hombres y mujeres de esta patria estamos llamados para salvar este país por nuestros hijos quién sabe lo que damos nosotros ya no lo veamos pero será para nuestros hijos para nuestros nietos nuestros nietos nuestros tataranietos las futuras generaciones que vienen compañeros y amo a la más amplia unidad no solamente en este luche para luchar contra los flagelos de los rezagos del terrorismo sino para recuperar al país su riqueza como el gas de camisea para darle a toda la familia del pueblo peruano a la familia de Huaycán la patria no se vende la patria se defiende de igual manera abrir estos espacios porque no va a ser posible recuperar el país para darle no solamente un título de propiedad sino para darle una vivienda digna al pueblo peruano empezando por Huaycán con todos sus derechos su agua potable un nuevo hospital un mejor mejores colegios pero también darle prioridad en el marco de la seguridad ciudadana hay que combatir con la delincuencia con los delincuentes chicos y grandes en todo el territorio del país piensa en lo bonito marca el lapicito piensa en lo bonito marca el lapicito compañeros hay que priorizar que en cada colegio haya un asistente o haya un profesional que los profesionales odontólogos nos hagan un mapa de los grandes problemas que tienen nuestros niños el servicio de oftalmología que tienen que estar en todos los colegios porque hoy en día se está descuidando muchísimo este problema de nuestros niños de nuestros jóvenes y han un llamado también a los psicólogos a los odontólogos a los oftalmólogos para que hagamos una sola fuerza porque no podemos descuidar a nuestros niños a nuestros infantes a nuestros estudiantes hay que acercar el estadio a la familia hay que acercar a los médicos a la familia a los maestros a la familia a los ingenieros a las comunidades mejores carreteras en todo el país para que lleguen los productos sanos los productos de calidad a la Huaycán y a toda Oliva Metropolitana compañeros si se puede hacer solamente falta voluntad de querer hacer las cosas y acá un compromiso con el voto del pueblo trabajaremos para el pueblo antes de pensar en robarle al pueblo por eso estamos acá porque robar a los que un centavo o diez céntimos es delito porque sabemos nosotros que solamente puedes adquirir un centavo trabajando más no engañando al pueblo por eso compañeros gracias por este espacio que se han dado para escucharnos ¡Viva Huaycán! ¡Viva! ¡Viva el viento Metropolitana! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres trabajadores de esta patria! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡No más pobres! ¡En un país rico! Palabra de Maestro ¡Muy buenas tardes pueblo quebrano! ¡Muchísimas gracias!